Bueno, chicas, mirad. Ven aquí una puerta, ven la puerta, y ven la piedra. Pues aquí, una noche, esas noches que el monte juega sus pasadas, se cayó la piedra y vio a una familia entera que están durmiendo aquí, los pobres. Están aquí debajo. Aquí debajo están, sí. Vean la piedra, gigante. La familia murió ese puerto. Sí, vean que está ahí arriba las peñas, y de ahí arriba se cayó semejante monstrenco, porque esto es grande. Y miren. Todo son heladas. Sí. ¿A ver qué? Aquí. Aquí está la familia, reportada, aquí. Sí. Hombre, no me gusta poner mucho de esto, porque no me gusta dar más rollo, pero don Manuel sabe la historia. Sí. Y miren, como ven, aquí están creciéndole las uvitas encima de la párraga, salido solas. ¡Bella! Y la vida continúa, como ven, miren, ven. Aquí debajo están, y miren, las uvas están tomando todo, es increíble. Vean, lo ratimo. Y bueno, y aquí pues eso. Un sitio que... Es increíble, y la casa, están todos sepultados. Sí, no, están ahí debajo todo. Hay mucha gente que viene y le pone florita. Claro. Yo que no tengo dónde comprar. Para que vean. Pues muy bien, chicas. Estas cosas curiosas. Y miren, ven, miren, 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 ven. El mulo de la casa. Esta es la casa que... Y miren cómo quedó todo, porque esto, 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 esto... Hombre, pues... Claro, que está bien con toneladas. Sí, bueno, esto ni, no sé, la cantidad de toneladas que les pudo caer encima. Mira cómo dobló los hierros. Dobló todo. Todo. Rompió todo, y bueno, claro, y ellos ni se enteraron. Porque en realidad los pobres, pues durmiendo, se quedaron. Increíble. Mira la piedra, cómo se encajó. Se encajó totalmente. Toneladas. Toneladas, toneladas, esto es brutal. Increíble que estén moviendo esto. Y como ven, salen árboles, sale vegetación encima. Y bueno, pues es lo que hay. Chicas. Habrá que rezar un Padre Nuestro por ahí. Ya ven el monte, que es maravilloso, está lleno de cuevas, ¿eh? Y nada. Ahí tú y yo, ¿eh? Sí. A dejar muchas cosas. Aparte de hacerme pasar el río. Bueno. Chicas, ni manguito he llevado. Había... Y un triste flotado. Donde agarrarse. Eso. No se ha cagado. Parezco indiana yo. Doña Gregoria me lleva a cada atolladero. Bueno. Bueno, chicas. Hasta más tarde. Continuamos. Continuamos. Y un triste flotado. Sí. Y un triste flotado.